Hola, somos Cheryl Greinitz y Yomara Zak, los directores de El Último Muflon. Tenemos la suerte de ser pareja y tener la misma pasión en la imagen. El Último Muflon Este es nuestro tercer contometraje juntos. Y aunque a Omar le gusta decir que es un documental, yo diría que es un cuento o una fantasía. Eso sí, inspirado en hechos reales. Buena parte de los estanchos la ocupan cabezas de venado. ...como en muchas especies se han podido superar récord obtenidos anteriormente. Bueno, así es. De pequeño, cuando íbamos al TAI de excursión, siempre nos hablaban de los muflones. Y los niños mentían y decían, yo lo he visto, yo lo he visto. Yo nunca conseguí ver uno. Y hace unos años me sorprendió ver un cartel por la zona anunciando unos días de coto por caza mayor. Es decir, una cacería de muflones. Y sí, hay muflones que trajeron a final de los 60 para el goce de los generales que enviaban a Canarias durante el franquismo. Esto es verídico. Y que ahora esos animales se están cargando a la flora de la isla, también lo es. La verdad es que encontrar el estilo visual fue fácil. Lo tuve muy claro desde el principio. La primera vez que estuve en Tenerife quedé fascinada por la vegetación. Quería dibujar este mundo como el del Pleistoceno, con plantas superaras. Luego estuve haciendo pruebas con lino grabados porque nos interesaba hacer como un estilo crudo, con muy pocos colores, dos o tres. Finalmente quedaron con el azul y rojo y el blanco. Con la música hemos tenido mucha suerte porque ya tenemos banda sonora. O casi. A Eneco Vadillo le conmovió tanto esta historia que enseguida se puso a componer. Y sabiendo la verdad que su formación en música contemporánea, al principio no pensé que fuese capaz de hacer algo tan hermoso y dulce. La forma en la que he combinado la flauta de Córcega, que es el lugar donde trajeron los muflones a Canarias, con las chácaras, que son como unas castañolas enormes que usan en Canarias, es wow, creo que es mejor escucharlo. La historia de Córcega, que es el lugar donde trajeron los muflones a Canarias. De hecho, vamos a partir de la música para hacer la animación, como que si la partitura fuese un guión. Y ahora mismo estoy trabajando en la animática, una especie de storyboard animado, y claro, así es una pasada. Esta historia parte de Francia, en Córcega, donde nace el protagonista, y desde donde viaja a España, en concreto a Canarias. Así que nos parece una coproducción natural con Francia. Lo que estamos buscando es un coproductor francés que se acompaña en la parte de animación tradicional de personajes en 2D. Para mí es una suerte poder producir este cortometraje de animación de nuevo junto a Sira y Omar. Siempre realizan proyectos que son un reflejo de nuestra sociedad, con propuestas honestas, comprometidas, sin perder de vista sus raíces y de una gran creatividad. Además, el cortometraje aborda una temática medioambiental sobre la isla de Tenerife. Queremos contar historias, especialmente historias reales, documentando lo que ocurre en nuestro entorno. El último muflón ha sido seleccionado en WAVE y contamos con el 20% de la financiación. Tenemos mucha ilusión con este proyecto. Es muy especial y bello en todos los sentidos. Es un cortometraje muy artesanal y muy personal que surgió hace casi dos años, cuando nació nuestro hijo Noé, y nos hizo reflexionar sobre lo que significa crecer en un sitio que no es el tuyo. Y bueno, si queréis charlar con nosotros en persona, podéis contactarnos. También somos personas reales. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.